¡Arranca! ¡Chamacos! Estamos vivos solo por hoy. Hoy es viernes 22 de agosto, día triste, chamacos, día triste para todos porque ayer falleció a los 71 años María del Rosario Graciela Rayastrejo, a los que todos conocimos mejor como Tegua, una de las figuras más relevantes de los folcloristas, los trovadores, los cantores, los bohemios. Tegua, que quiere decir en agua, que quiere decir tú. Cantó temas de Joaquín Pardavé, de Agustín Lara, de Ignacio Fernández Esperón, de Chava Flores, entre muchos otros. Rescató muchas canciones mexicanas que estaban ya en el olvido. La hermosa y melodiosa voz de Tegua hizo que el mismísimo poeta Jaime Sabines la nombrara como la voz abusadora de los pájaros. Su cuerpo será trasladado por sus familiares a San Miguel de Allende, Guanajuato, para su velorio y su último adiós. Descanse en paz, descanse en paz. Gracias, Teguita. Aquí, la Galería Mañanera. ¡Órale! En una mañana de oro, alguien nublaba el paisaje. Eran un cuervo y un loro, arrancándose el plumaje. Hay que olvidar lo pasado, si la culpable es la suerte. Qué bueno y malo mezclado en regular se convierte. Yo soy malo, no lo niego, pero quisiera mezclar. Malo y bueno, por si sale algo que sea regular. Las coplas, nada puede ser mejor que las coplas para dar marco a esta primera joya que se llama los pluris a debate. La propuesta que platicamos desde ayer con ustedes, la propuesta del PRI de reducir senadores y diputados plurinominales, ya empezó a causar debate en donde se cuestiona la viabilidad jurídica de la provocación tricolor. Según algunos, para bajarle a los legisladores en el Congreso, se tendrían que modificar los artículos 52 y 56 constitucionales. Y la consulta popular no es el mecanismo para cambiar la Constitución. En el PRD dicen que los priistas solo buscan favorecerse y avientan cortinas de humo. Oiga usted, el presidente del INE, del INE, no del INE. El INE, el Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dice que la representación proporcional en las democracias modernas refuerzan el carácter representativo y con ello el sistema democrático. La rebatinga ya comenzó, mis niños, y veremos si la Suprema Corte le da entrada a esta propuesta del PRI, que tendría que cambiar la Constitución, igualito como lo quiere la izquierda para echar abajo la reforma energética. Digo, por cierto, ¡órale! Hoy la negrita nos contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Por la mañana está cansado y aunque quiere El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Son los haces de Durango cantando El Dorian no puede, el Dorian no puede ¿Así va, no? No, el negro es el Dorian. ¿Ah, no es el Dorian? No. Ah, disculpen, disculpen. Los haces de Durango. Y así se titula justamente muy parecido La que es la siguiente obra de arte Que se llama No verá al negro Dorian sí En este caso es correcto, Dorian sí Pero el personaje en cuestión no Pero Dorian lo verá cada media hora La próxima semana El presidente Henry Monster Peña Nieto Visitará California Allá En los United's California Pero no para ir a Disneylandia O a los Estudios Universal Que también están allá No, tampoco No va a eso Sino que estaban diciendo Que el viaje del Preciso de México Iba a servir para reunirse Con Barack Obama Tratar Ustedes saben You know my friends Asuntos bilaterales Sobre todo la cuestión migratoria Pero el gobierno de los güeros El gobierno de los güeros Que encabeza a un negro Soltó Que no está en la agenda Del Preciso Obama Entrevistarse con No No, no está en la agenda O sea, no porque Henry Monster vaya a California A fuerza está en la agenda de Obama Claro A lo mejor Obama tiene Hasta cosas que hace Imagínate Que le hablen a Kevin Spacey Bueno A lo mejor Si tú haces esa balona A lo mejor Si le hablas a Kevin Spacey Y él opera A lo mejor En una de esas Pero de cualquier manera Henry Monster estará Del otro lado El 25 y el 26 de agosto Para hablar Como ustedes saben De 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 Transformación De De Migration Y De Infraestru 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 ¡Horale! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Vuelta a la izquierda! ¡Ya! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nutrido estuvo el contingente! ¡Hasta parecía Oaxaca! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y en Devaditlán Los caballeros de la mesa polaca Rafael Cardona Enrique Jackson Ignacio Marroán Y Juan José Rodríguez Prats Hablarán De la propuesta del PRI Para disminuir Diputados y senadores Plurinominales Este Y representación ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh Representación 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 Proporcional La contaminación Del río Sonora Por el derrame De químicos De una minera De un grupo Que ustedes ya conocen A lo mejor También la ejecución Del periodista Foley Allá en Irak Bueno Hay muchos temas En la agenda nacional Y ellos ya se encuentran Debatiendo Qué va Y quién no va ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento 6 de la mañana Con 38 Estamos en Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede Remediar ¡Órale!